Platos rotos era el título de la instalación que la Escuela de Artes colocó el pasado viernes en la plaza de la Catedral con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Alumnos y profesores quisieron simbolizar lo que se siente, pero no se ve. Un poco queríamos representar la tensión que se ve, pero en verdad no se siente. Entonces, claro, es un trabajo muy simple, nos hemos grabado nosotros haciendo una cosa tan sencilla, que para en cualquier hogar, como unas manos fregando unos platos, pero claro, lo que queda es lo que se oye dentro, que son los platos rotos. Se trataba de representar el maltrato que sufre la mujer en el ámbito doméstico. Un maltrato que empieza siendo psicológico para degenerar en violencia física, incluso en la muerte. Lo que hemos hecho en la plaza es el plano de una vivienda, el ámbito doméstico en el que ocurren este tipo de problemas. Y luego, esta sería la cocina y unas imágenes en el vídeo en las que se ve escenas en las que se está con los platos, o fregándolos o colocándolos en diferentes lugares y dentro se oye el ruido de los platos rotos. De esta manera, la Escuela de Artes se implicaba una vez más en la vida social de la ciudad. Colaboramos con el grupo 8 de marzo todos los años, haciendo así una actividad en la plaza de la catedral. Y también es una forma de sacar un poco las actividades que hacemos desde la Escuela de Arte, sacarlas al exterior, también darles a conocer y colaborar con el grupo 8 de marzo para reivindicar este tipo de situaciones que no sucedan en la medida de nuestro posible. Una vez colocada la instalación, se leye un manifiesto sobre las verdades y mentiras que encierra la violencia de género.